¿Cuáles son los rasgos de la nueva militancia y el papel de la juventud frente a este escenario? Quizás no solo en la Argentina, quizás es un fenómeno más amplio, pero en la Argentina de manera muy visible lo que ha ocurrido es un estallido o una profundización de un conjunto muy variado de militancias, entre las cuales la de los sectores juveniles, universitarios o no, sin duda tiene un relieve importante y tiene una especial visibilidad. En realidad llama la atención, digamos, la aparición en el espacio público de maneras muy notorias y muy entusiastas de una cantidad de jóvenes, a veces muy jóvenes, participando muy activamente en una vida política que hasta hace no mucho tiempo más bien los rechazaba o los repelía, una década y poco podríamos decir, en el que había un movimiento más bien de rechazo, de condena del mundo de la política, del mundo de los políticos, a los que se percibía más o menos monolíticamente como una manga de corruptos, como una manga de tipo que se tenían que ir todos, a un compromiso con la vida pública, con los debates públicos, a un compromiso fuerte con el propio funcionamiento del aparato del Estado, hay como una recuperación del valor positivo de la política como actividad, del discurso político como palabra hoy autorizada para construir una narrativa diferente de la que construían tradicionalmente el discurso de los medios, el discurso técnico-económico, digamos, cuando uno se acuerda el modo en que se discutía de política en este país hace 15 años, en el que los políticos casi no abrían la boca si no era para decir a cuánto estaba esa mañana el riesgo país, es decir, había una colonización muy fuerte del discurso de la política por el discurso técnico-económico neoliberal y lo compara con lo que pasa hoy, cuando al revés, yo diría, casi no hay economista que no hable como el político que es, hay una comprensión del carácter político de la actividad económica, hay una comprensión del carácter político de las discusiones diversas que tenemos en los espacios públicos y eso ha producido manifiestamente un tipo de enamoramiento en amplios sectores sociales, juveniles y no juveniles, pero vuelvo a decir, lo que quizás llama la atención por su novedad sea el fuerte entusiasmo que generan estos debates en los sectores más juveniles, que me parece que es un signo interesante de estos tiempos, cuando uno escucha o lee ejercicios comparativos de las militancias o de las formas de la militancia, sobre todo juvenil, actual en la Argentina y la que pudo caracterizar algún tramo del alfonsinismo de los 80, o cuando todavía yendo más atrás en el tiempo se compara la actual militancia juvenil con las militancias juveniles de los 70 o de los 60, es evidente que se trata de militancias diferentes, se trata de grupos sociales diferentes, se trata de reivindicaciones o causas diferentes. Yo diría que hay una novedad temática, evidente, hay novedades en las formas de expresión de la militancia política que ya no tienen que ver con las viejas maneras expresivas de los años 70, ni siquiera con las viejas culturas de los partidos políticos en su forma liberal más clásica de los 80, que tienen que ver con los medios masivos de comunicación, que tienen que ver con la propia pelea por los medios y en los medios como una parte importante de la pelea política hoy, de modo que sí que hay novedades temáticas y expresivas de lo más interesante. No, no, no.